¡Hola Diana, bonita! ¡Hola! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me ves bien? Te veo perfectamente, acóplate, ponte cómoda. Espera, porque... Ay, espérate, a ver, que lo pongo. Esto, se me ve bien, ¿no? Se te ve perfectamente. Vale, que tengo aquí el este y no sabía si se me veía, no se me veía. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas. Y le decía a una amiga ahora mismo, digo, pues un poquito nerviosa, porque estar en el otro lado, fíjate, me había tocado muy pocas veces. Así es que yo como un tondes. Pues te voy a decir una cosa, si te parece lo hacemos mutuo, porque yo tengo muchísimo interés en la inteligencia emocional, que por eso contacté contigo. O sea, que esto puede ser un toma y daca que se dice. Bueno, seguro que sí, va a ser un... Veo que se conecta Gema también de Manoplas. Va a ser un diálogo muy bonito. Ya tenemos más de 30 personas conectadas. Y bueno, voy a empezar presentándose, ¿vale, Diana? Bueno, Diana es una súper mujer, psicóloga. Psicóloga. Yo la primera vez que conocí a Diana fue porque la invité desinteresadamente a una escuela de familias y me dijo sí. Y bueno, y así fue. Y luego pues hemos ido coincidiendo, ¿verdad? En eventos, en cursos, en presentaciones, en escribir un libro juntas también, colaborando con algún capítulo, con alguno más sobre disciplina positiva. Y de hecho también por aquí tenemos algunas compis del libro que se han conectado. Ay, qué bien. Y bueno, pues como os decía, Diana es psicóloga, Diana es educadora en disciplina positiva y es fundadora, es la creadora de Infancia en Positivo. ¿Qué hace Infancia en Positivo? Y me añades lo que quieras, Diana. Pues da unas formaciones vivenciales, experienciales, para parejas, para docentes, para mamás, papás. Y bueno, pues son muy prácticas, son muy realistas, son muy visuales. Yo cuando te escuché, Diana, me gustó mucho porque además nos dabas en el kit concreto, ¿no? O sea, no solamente qué es lo adecuado para decir a mi hijo, sino cómo yo me lo tengo que hacer mirar. A mí es una frase que me gusta mucho, ¿no? Lo de, me voy a mirar a ver esa forma de hablarle a mi hijo, me voy a mirar esa forma de actuar que tengo, ¿no? O por qué me molesta tanto que mi hijo, mi hija... Bueno, pues eso es lo que quería decir de ti, Diana. Muchísimas gracias por estar en mi perfil. Para mí es un honor, que es esa aquí en Marga Santa María Educa Emoción. Y bueno, y te voy a hacer algunas preguntillas ya, si te parece. No sé si quieres añadir algo más, Diana. Nada, solo quiero añadir que recuerdo la última vez, recuerdo perfectamente la primera vez que nos vimos, que fue cuando me invitaste al cole, que me lo pasé genial. Y además, la verdad es que me recibieron los padres de maravilla. Tú también, por supuesto. Y luego recuerdo la última vez, precisamente porque como ahora estamos aquí en cuarentena, me acuerdo perfectamente de la cena, que digo, que hace poquito nos supo esa cena, después de tu charla, que tuve la suerte de poder ir a escucharte y ver en directo las dinámicas y unas pinceladas de lo que haces. Y luego, bueno, la cena que fue el colofón. Pero por eso te digo que fíjate qué importante. Y yo creo que ahora lo que más estamos valorando es esto, ¿no? De el contacto con la gente. Por lo menos yo es lo que más he hecho en falta. De estar con las personas. Totalmente de acuerdo contigo. Así que encantada de verte y hablar contigo. Y con los que están al otro lado también. Tenemos, bueno, muchísimos conectados y conectadas. Yo quería preguntarte, Diana, ¿cuál es tu valoración? Ya llevamos mes y medio, más de mes y medio confinados, ¿no? Se ha abierto un poco la veda con esto de que los peques pueden salir a pasear. ¿Tú cómo ves a los niños y las niñas? Diana también es mamá, tiene dos preciosidades. ¿Cómo ves a los niños en general, no? ¿Cómo están llevando esta situación? Pues fíjate, yo lo comentaba esta mañana, no sé con quién estaba hablando, que yo no puedo ser muy ejemplo porque la verdad es que tengo la suerte de que los míos lo están llevando bastante bien. De hecho, ahora se acaban de ir con el padre, bueno, dos se han ido con el padre y uno se ha quedado aquí. Además se ha quedado el pequeñito y ya le he dicho, cariño, mamá no te va a poder atender. Me ha dicho, no pasa nada, no te necesito, yo sé hacerlo todo, mamá. Digo, vale. Y cuando me he metido aquí me dicen, te cierro la puerta. Digo, no hace falta. Digo, sí, mejor te la cierro. Están acostumbrados a que cuando hago los directos o las sesiones cierro la puerta, la ha cerrado y me ha sorprendido. Digo, bueno, ya veremos lo que aguanta. Entonces, lo están llevando bien, no piden salir. Sin embargo, si rascas, que era un poco dónde iba a ir, yo sí que veo que los comentarios que me llegan de los papás es que los niños pues se les está haciendo pesado, echan de menos a sus amigos, no terminan de entender lo que está pasando, entre otras cosas, porque no se lo estamos explicando bien porque tampoco sabemos explicárselo, yo creo. Claro. Entonces, claro, ellos lo entienden a través de lo que nosotros entendamos y les podamos explicar. Entonces, en líneas generales, lo que sí que estamos viendo es que los niños nos están dando una lección buenísima de cómo quedarse en casa y cómo sobrevivir con lo que se tiene y no ponernos lo más difícil, porque yo creo que no nos lo están poniendo nada difícil. Sí. Y esa es con la visión con la que me quiero quedar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo hablaba con unas amigas hace unos días y comentábamos eso, la capacidad de resiliencia que están demostrando nuestros peques y cómo se están adaptando casi que mejor que nosotros. Lo que decías tú, la lección de vida que nos están dando. Pues toca quedarse en casa, pues me pongo a jugar o me pongo a pintar. O sea, que enseguida ellos sacan herramientas y las que nos están llevando. Pues eso, sí que es verdad que se les hace pesado, como comentas tú, pero que van bien, que van bien. Y ahora ya... Sí, porque, claro, por un lado podemos decir, bueno, es que los niños, como están en su mundo, como a los niños solo les interesa jugar, pero no hay que olvidar que les teníamos acostumbrados a una rutina, a ir al colegio todas las mañanas, a la prisa que le metíamos, te vístete, cámbiate, prepárate, a estar con sus amigos, a que llegara la profesora, y eso se lo hemos cortado de raíz. Y podrían haber montado pataletas y con todo el derecho del mundo y haberse quejado, y sin embargo, en líneas generales, lo están llevando muy bien. Entonces, sí que es verdad, y supongo que a ti te pasará, que está habiendo casos de niños, pues que está habiendo retrocesos, dificultades en dormir, pero como las estamos teniendo los adultos, yo creo, porque es una situación que nos ha sacado a todos de nuestro estado natural, por decirlo de alguna manera. Ayer estaba en un directo en Manoplas, en una escuela infantil de Alcobendas, y una mamá preguntaba por el tema del sueño, de las pesadillas. Y sí que es verdad que yo hablando con compañeras o con otras mamás, es algo que, bueno, no tenemos estudios científicos de saber si es un desencadenante de la situación, si es una consecuencia, pero bueno, sí que es verdad que algunos niños y niñas pues están teniendo algunas nuevas dificultades que, bueno, ya estaban solventadas o que aparecen algunas, sí, eso es. Claro, normalmente ya sabes que los niños se lo llevan todo al plano físico o al plano conductual y entonces, bueno, su manera de expresar la dificultad o lo que les esté costando, pues nos lo van a mostrar ahí. Entonces, luego ya, claro, va a depender de cómo reaccionemos como padres para que podamos hacer que no vaya más o que se quede un simple hecho aislado, ¿no? Sí. Bueno, Diana, te quería ya para ir aterrizando al tema que nos trae, que principalmente es la disciplina positiva, que a mí me encanta, y yo tengo pendiente acabar la formación con Marisa Moya, que la admiro muchísimo. Y bueno, tú muchísimo más, claro, porque estás muy cerquita de ella. Yo, si hay que competir, yo más que tú. Pero no creo que sea una competición. Yo, claro, a ver, a Marisa te diría que le debo todo porque fue mi entrenadora, es mi entrenadora, es con la que sigo teniendo contacto y para mí es un referente porque además, bueno, ella y Jane Nelson son dos figuras muy importantes. Jane Nelson a nivel mundial y ella aquí en España. Entonces, a mí me parece que es una persona a la que hay que mirar y a la que hay que escuchar porque además es que sabe mucho. Sabes de lo que habla. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo nos defines tú, Diana, la disciplina positiva? Pues mira, la frase que más se repite y que yo más repito es que es una filosofía de vida. O sea, es una manera de relacionarte con los demás. Y además yo creo que es la única manera de poder entenderte y vivir con los demás. ¿Por qué te digo esto? Pues porque la disciplina positiva viene de Alfred Adler que es el fundador real de las bases o los principios de la disciplina positiva que para quien no lo conozca, Adler fue coetáneo de Sigmund Freud. De hecho, estuvieron trabajando juntos. Van de la mano, formaron juntos un centro de psicología en esa época. Lo que pasa es que luego los caminos se separaron y Alfred Adler le desarrolló sus teorías. Fue su sucesor, digamos, fue Rudolf Dreykus y de ahí viene luego Jane Nelsen. Bueno, hay muchos más, pero de ahí llegan Jane Nelsen y Linlod leyendo a Dreykus, profundizando en Adler. Entonces, la base de todo es Adler y Adler lo que dice es que vivimos en sociedad y que somos muy importantes los unos para los otros y que para vivir en sociedad las relaciones tienen que ser horizontales. Y es algo que en un principio llamó muchísimo la atención, sorprendió porque veníamos de una sociedad muy vertical, ¿no? El dictador, el pueblo, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, él habló de la horizontalidad y habló de que el respeto tenía que ser mutuo, de igual a igual. Y eso es algo que todavía cuesta de entender porque siempre hemos pensado que cuando el respeto es horizontal, es mutuo, es como que uno está perdiendo poder. Y al revés, y lo que nos dice Alfred Adler precisamente es que si todos pertenecemos, todos contribuimos, si sentimos que pertenecemos, todo fluye. Y esa es la base de la disciplina positiva. Entender cómo podemos relacionarnos mejor con las personas, entre nosotros y con los niños. Y me he apuntado eso de relaciones horizontales que has dicho, Diana. O sea, ¿cómo podemos traducir eso en el día a día de casa, no? Porque, bueno, siempre en casa mandan papá y mamá y en el cole mandamos también los profes. Yo mando en todos los sitios. Claro, tú lo has pedido todo, ¿eh? Lo he pedido todo, mandando. Mira, yo te digo lo que yo cuento en los talleres. Yo al padre cuando viene al taller le digo, vamos a ver, tú eres padre, tú eres madre. Ese título no te lo va a quitar nadie. Ya está, ese es tuyo. No hace falta que lo ejerzas desde la verticalidad. No hace falta que te impongas. ¿Qué es un líder? Un líder no es alguien que se impone. Es alguien a quien sigues porque admiras, porque aprecias. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, de manera horizontal, tú puedes ejercer tu paternidad y tu maternidad. Porque cuando tú te relacionas desde la horizontalidad, estás siendo honesto contigo mismo. No recurres al... Esto se hace porque lo digo yo. Porque entonces lo que tu hijo está aprendiendo es qué ganas tengo de ser yo mayor para ser yo el que mande. Y vamos arrastrándolo y así llegamos a la sociedad que hemos llegado. De, si no me ponen una multa por salir de casa, pues voy a salir. Aunque me digan que no hay que salir. Porque me han educado así, con premios y castigos. Y se nos olvida que hay que educar en responsabilidad. Entonces, si yo tengo una relación horizontal y yo le digo a mi hijo que a mí me gusta mucho el chiste de Mafalda que dice, no me chille, respétame que soy tu madre. Y le dice, pues respétame tú a mí que soy tu hija que nos hemos graduado al mismo día, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo mismo. Yo soy madre, mi hijo sabe que soy la madre y soy la que tomo la decisión final. Sin embargo, eso no quita para que yo pueda tener en cuenta a mi hijo y le hable de manera respetuosa. Y le diga, vivimos en familia, hay que tener unas normas y tenemos que adecuarnos a las normas que sean respetuosas para todos. No solo para él y no solo para mí. Eso para mí, así es como entiendo yo la horizontalidad. Diana, ¿la disciplina positiva nos da herramientas, nos da pautas en el día a día de la convivencia, en casa, nos da estrategias? ¿Qué nos ha ayudado? Claro, mira, nosotros tenemos... Jane Nelson creó unas herramientas que son las 52 tarjetas de herramientas de disciplina positiva y nosotros las hemos podido coeditar en España porque, bueno, hemos cambiado el diseño, el formato lo hemos hecho como más manejable y luego hemos traducido al castellano. Esas herramientas son muy útiles porque son un resumen de todos los principios de la disciplina positiva, de todo lo que se aprende cuando vas a un taller. Cuando lees un libro, normalmente tú, a lo mejor lo subrayas, lo marcas, pero no lo sueles volver a consultar en tu día a día. Si estás educando a un niño o te estás relacionando, no sueles volverla a mirar. Mientras que las tarjetas, al ser independientes, sí que te permiten que las puedas seguir manejando, que las puedas seguir tratando. Entonces, son un complemento a la disciplina positiva. ¿Qué te dice la disciplina positiva? Que tu actitud es la base. Tu actitud tiene que ser siempre la misma independientemente de cómo se porte el niño. Y a partir de ahí, aplicas unas herramientas. Si solo buscas herramientas, van a caer en saco roto. Porque las personas somos personas y no hay dos personas iguales. Entonces, no puedo llegar yo y decirte esto lo tienes que hacer así porque yo te lo digo. No, porque mi hijo es como es y yo soy como soy. Sin embargo, mi actitud, que es lo que yo me tengo que trabajar, si yo esa actitud sí que la controlo, sí que la manejo, sí que la domino, o sí que me analizo, entonces sí puedo entender qué es la disciplina positiva porque es una filosofía. No es un método. Muy bien. Me encanta eso de decir que es una filosofía y no es un método. La actitud. Me ha apuntado también, Diana, la palabra actitud, que depende mucho de la actitud del adulto. ¿Tú crees que la actitud de nuestros hijos, el comportamiento está condicionado, tiene que ver con nuestra actitud, cómo les tratamos, cómo les hablamos? Totalmente. Y es más, me encuentro muchas veces padres que me dicen pero es que yo no le hablo así, es que él me habla y yo digo, claro, es que el alumno siempre supera al maestro. O sea, si tú tienes un hijo donde lo que está aprendiendo es que cuando yo me enfado está permitido gritar, chillar, pues a lo mejor él no me va a pegar un grito o no me va a pegar porque eso a él no se lo permito porque es pequeño, pero lo va a sacar por otro lado. Y voy a ir viendo a lo mejor cosas que se encierra en su mundo, que me mira de mala manera, que no está solícito cuando pido que colabore, porque eso va saliendo por algún lado. Todos, todos, todos necesitamos sentir que pertenecemos y que podemos contribuir. Entonces, si desde que un niño es pequeñito no le tenemos en cuenta y lo único que hacemos es ponte el pijama, lávate los dientes, vete a la cama, yo te quiero mucho, un besito, pero no le estamos pidiendo su opinión, no le estamos permitiendo que desarrolle sus capacidades, está buscando un sitio en esa familia y según cómo se lo demos, según la actitud que yo tenga como padre, así se va a desarrollar mi hijo. De hecho, nosotros somos fruto y el otro día subía yo un post sobre el caso Jenny, que no sé si te suena, de una niña que la tuvieron encerrada porque, bueno, son experimentos que no se pueden hacer reales, pero para determinar qué influye más, si lo genético, el ambiente o la educación. Es algo que no podemos aislar, pero sí que sabemos hoy día, además gracias a la neurociencia, cómo necesitamos el vínculo con los demás, el apego y una relación sana, un apego seguro, o sea que totalmente, totalmente influye en nuestra actitud. Y muchas veces mamás, papás que comentan conmigo y me hablan, me cuentan un poco la dificultad que tienen para entender a sus hijos, para conectar mejor con ellos. ¿Qué nos puede decir, Diana, desde la disciplina positiva? ¿Qué podemos hacer? Claro, pues, a ver, lo que puedo decir es que la sociedad ha cambiado muchísimo y esto que estamos hablando de la verticalidad, la horizontalidad, ha cambiado mucho, las relaciones han cambiado mucho y, sin embargo, los métodos que seguimos aplicando son los tradicionales. Entonces, resulta que yo estoy acostumbrada a que a un padre no se le mira de mala manera ni se le levanta la voz porque eso es lo que yo aprendí. Entonces, cuando un niño ahora te dice pesada, tonta, que me dejes, nos escandalizamos y entonces volvemos a aplicar la herramienta tradicional. Pues ahora te castigo, tú a mí así no me hablas y esto es una espiral y no sales de ahí, es como la rueda del háster. Entonces, ¿qué necesitan los padres? Necesitan aprender estrategias nuevas y necesitan entender que hoy, gracias a la neurociencia, sabemos cómo funciona el cerebro y sabemos que el cerebro de un niño no es lo mismo que el cerebro de un adulto, que se va desarrollando con la edad, que cuando tú naces tienes todos tus órganos desarrollados menos el cerebro y ese se va desarrollando con la edad y que el papel de los padres es fundamental en ese desarrollo. Hoy, por ejemplo, ya se sabe que el método Estivil era un método que no se debería haber permitido nunca. Hasta el propio Estivil dice que ese método en realidad no lo hizo para dormir a niños. O sea, él se ha retractado haciendo su puntilla y hay muchos niños que han sido criados con el método Estivil y te dicen los padres, bueno, no les ha pasado nada. A ver, claro, nunca nos pasa nada, pero ¿qué es lo que nos tiene que pasar para darnos cuenta que nos pasa algo? ¿Qué tiene que pasarnos? Entonces, cosas como tú que además ves de adultos, de gente que te dice ay, que es que soy muy despistada, ay, es que yo para eso no valgo, no, es que yo tengo mucho miedo, es que yo cuando estoy nerviosa, yo llego por la noche y me tumbo en el sofá y me hincho a comer y luego que depresionen, ¿esto de dónde nos viene? Todo tiene un bagaje, todo tiene un algo, porque cuando tú eres pequeñito lo único que quieres es pertenecer y contribuir. Y según cómo te va llevando el ambiente, la educación, vas moldeando tu personalidad y vas sintiendo, ah, bueno, pues esto es lo que yo tengo que hacer para pertenecer, a esto es lo que yo tengo que hacer. Claro. Qué importante, Diana, según me estás hablando, qué importante darnos cuenta de qué tipo de educación hemos recibido, valorarla, porque nuestros padres lo hicieron lo mejor que ha podido, efectivamente, las relaciones van cambiando, ¿no? De alguna manera cuando somos padres-madres que es cuando nos enfrentamos a ello, porque claro, para ser profe, para ser psicóloga estudiamos, para ser madre-padre de pronto llega el peque y ya te has titulado, ¿no? Como decía el chiste de Mafalda, ¿no? O sea, qué importante darnos cuenta de qué tipo de modelo, de qué tipo de crianza, filosofía, ¿no? De educación de crianza pues quiero tener en casa. Y sobre todo no es por decir, jo, es que a mí me criaron así, qué mal, qué mal lo hicieron o qué bien lo hicieron o yo estoy estupendamente, es lo que tú has dicho, nos criaron con lo que había, pero es que hoy tienes un curso hasta de cata de vinos. Sí. Entonces, estás invirtiendo en hacerte un curso de cata de vinos y no quieres invertir en conocer lo que necesita tu hijo, ese que te ha tocado, que no puedes cambiar, pues la verdad es que demuestra en dónde estamos poniendo el peso. Entonces, podemos seguirnos contando las mentiras que quedamos. O sea, nos podemos engañar para quedarnos tranquilos y no salir de nuestra zona de confort, pero hacer padres nadie nos ha enseñado. Y de hecho, es una pena, pero tú tienes al pediatra para consultarle cosas que le duele a tu hijo en el estómago y si te encuentras mal físicamente en el embarazo, vas al ginecólogo. Sin embargo, para ser padres no existe e incluso está hasta mal visto. Porque es como aquí, ¿a mí quién me tiene que enseñar a ser padre? porque se entiende que es algo que sabes y los que somos padres lo que nos damos cuenta es que cuando tenemos hijos se nos cae todo al suelo porque ya no sabemos cómo hacerlo porque nadie nos ha enseñado y encima tenemos a uno que te dice una cosa, a otro que te dice otra y a quién le hago caso. Cuesta un poco, ¿verdad? Yo veo que en algunas familias, en algunas mamás y papás como que les cuesta dar el paso de buscar la ayuda o el acompañamiento, ¿no? El refuerzo. Bueno, pues... Claro, porque lo que reciben es pues esto se ha hecho así de toda la vida y no ha pasado nada. Y claro, es lo que te digo es que la sociedad ha cambiado mucho, es que el acceso a la información que tenemos hoy día es muy distinto, es que los niños están ahora, estamos diciendo que están manejando ordenadores portátiles en sus manos. Que además, en mi época o en la época de mi abuela lo normal es que ella llegara le pusiera las zapatillas a mi abuelo, o sea, es que se veía esa verticalidad, o sea, no se decía ni mu, se hacía lo que decía el padre. Ahora no es así, ahora los niños están viendo como papá y mamá discuten. Y entonces, además, yo le estoy diciendo a mi hijo, no, tú no te dejes avasallar, tú reivindica tus derechos, tú di que no, tú cuando uno te llega... Y antiguamente nos educaban más en la obediencia. Entonces, esos valores ya los estamos quitando, con lo cual, a los niños les estamos mandando un mensaje contrario. me estás diciendo que me haga valer, que reivindique mis derechos, pero luego, en cuanto te digo no quiero, me dices, oye, a mí ni se te ocurra hablarme así, ¿eh? Claro. Leía el otro día un post tuyo, Diana, que decía, me he acordado ahora cuando comentabas lo de discutir, ¿no? O sea, que no es malo discutir, ni que los hijos no lo quieran discutir, Sino que es malo quizá pues aguantarse los enfados, las actitudes de mi pareja si es que me molestan, ¿no? Claro, el tema es que tampoco nos han enseñado a expresar lo que nos pasa, entonces normalmente aguantamos, acumulamos, acumulamos y al final explotamos, entonces esas discusiones al final se pasan de la raya porque lo que sacamos ahí es crítica, enfado, resentimiento, reproche, que además es que eso se ve muy fácilmente cuando empiezas una discusión, por ejemplo, con tu pareja le estás diciendo pues es que yo, ¿por qué quieres tú cambiar de lámpara? Pues porque estoy harta de esta lámpara y no es que, pues es que como se nota que en tu casa porque tu madre y dices, ¿y a cuenta de qué viene ahora que yo saque a su madre o a su padre? Y empezamos a darnos cuenta que es que ya tenemos ahí muchísima carga emocional y nos vamos realmente, o sea, necesitamos también aprender a comunicar los sentimientos y no es malo discutir, es malo hacerse daño y es malo agredirse verbalmente, físicamente ya ni hablamos, entonces a lo mejor lo que necesitamos es poder expresar, poder saber escuchar, escuchar al otro realmente porque muchas veces no escuchamos, directamente vamos a darle la solución o la respuesta. Sí, sí, sí. Diana, ¿desde la disciplina positiva se nos puede enseñar o dar algunas estrategias, herramientas para comunicarnos de una manera mejor? Sí, claro, nosotros cuando, ahora no tengo talleres, voy a empezar a hacer talleres online, pero claro, talleres presenciales no hay, pero todo se hace a través de dinámicas y entonces se hace de manera muy práctica porque es lo que te decía antes, tú en un libro tienes muchísima información pero al final lo que necesitas es vivirlo y para eso son los talleres vivenciales. Entonces, sí que hay muchas maneras y se enseña comunicación porque una de las cosas que se enseña es precisamente a escuchar, a que cuando la otra persona te está hablando recojas las palabras que te está diciendo, una cosa que también se trabaja mucho es entender que una cosa son los pensamientos según lo que piensas así sientes, según lo que sientes así actúas, con lo cual si eres capaz de manejar esos pensamientos vas a poder modificar tus sentimientos, todo eso también se trabaja desde disciplina positiva. Interesante todo lo que nos dices. Diana, otra cosa que nos preocupa mucho a las mamás y a los papás es que los hijos no colaboren, que no obedezcan todo lo que a mí me gustaría, ¿qué hacemos con eso? Claro, es que volvemos a lo mismo, cuando estás esperando obediencia y realmente se supone que no la quieres ahí tienes una contradicción muy grande porque muchos papás dicen es que quiero que me haga caso a la primera, bueno, pues si no es a la primera a la quinta pero que me haga caso, entonces ahí lo que toca revisar es cómo me estoy comunicando con mi hijo, quizá le estoy dando muchas órdenes, quizá está deseando revelarse porque no puede más, o sea, imagínate en un adulto igual, si tú entras por la puerta y entra tu pareja y te dice quítate las zapatillas, coloca el abrigo y lávate las manos, pues llega un momento que dices oye, ¿qué pasa? Pues esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que los niños tenemos tan asumido que hay que enseñarles que se nos olvida que esa manera de enseñarnos es adecuada, el niño está deseando revelarse, entonces se revelan lo que puede, hay niños que se revelan haciéndose pis encima porque no le puedes obligar a hacer pis porque eso es algo que controla el solito, a comer, igual, te dicen que no come y que no come o a dormir, ¿no? Muchos cuantos padres sabemos que cuando el niño no se quiere dormir te cuesta horrores dormirle o recoge tus juguetes, entonces, bueno, hay determinadas situaciones que nos pasan a los padres además que nos cuestan especialmente porque además tenemos una expectativa muy alta, entonces nos han dicho que los niños tienen que recoger los juguetes cuando les decimos, cómo les decimos y claro, como eso no ocurre. ¿Y qué hacemos para no estar mandándoles continuamente? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo que harías, lo que te gustaría que hicieran contigo y lo que harías con otra persona que no es tu hijo y yo lo digo muchas veces, cuando viene un amiguito de tu hijo a casa no le dices que te quites ya la ropa, que te pongas ya el pijama, le dices, cariño, ¿has traído pijama? ¿Te quieres poner el pijama que has traído tú o quieres que te deje tu amigo uno? Sustituir las órdenes por preguntas porque además el cerebro reacciona de otra manera. Cuando tú le das una orden a una persona, a un niño, tiene una opción y es negarse o doblegarse. Mientras que si le haces una pregunta estás haciendo que piense y que recapacite sobre ello y como yo te decía que el cerebro se desarrolla con la edad, pues estamos haciendo que se desarrollen las funciones ejecutivas que en realidad es lo que queremos. Entonces cuando yo le hago preguntas mi hijo no me puede decir no. Podrá decirme que no quiere, que está pensando hacer, pero no me puede decir no, no quiero. Me tendrá que contestar a la pregunta, cariño, ¿qué había que hacer después de jugar? Es imposible que me diga no. Me dirá, no lo sé. Y le diré, ah, no lo sabes, se te ha olvidado. A mí también se me olvidan muchas cosas. Entonces, bueno, con los niños pequeños recurrir al humor. Tiene una consulta, Diana. Aprovecho y hago una anotación nueva, una aportación desde el coaching educativo. También trabaja mucho el poder de la pregunta. De hecho, yo publiqué hace poquito un artículo sobre el poder de la pregunta. Efectivamente, en vez de caer tanto en dar órdenes, que parece que a veces nos llenamos la boca de dar órdenes, como decías tú, recoge, pon, colócate, lágate las manos, pues efectivamente. Buscar la pregunta y así estamos potenciando en ellos la responsabilidad y no tanto la obediencia, porque claro, no queremos educar, ¿verdad? Claro, y luego nos... En todo, ¿no? Luego, pues cuando vayan en la preadolescencia y la adolescencia, pues también es complicada esa parte, ¿no? Y si les hemos educado en que el que manda tiene el poder hay que obedecerle, pues les estamos ahí supeditando y a mí, fíjate, esa parte me preocupa de cara a algunas niñas, sobre todo, pues esa parte de la obediencia, ¿no? A mamá, a los superiores, al líder de la clase. Claro, sobre todo porque parece una cosa, pero el niño que está acostumbrado a cumplir órdenes, quizá cuando llega a la adolescencia lo que va a hacer es incumplirlas todas, pero quizá lo que haga también si está acostumbrado a cumplir órdenes es seguir cumpliéndolas y ninguna de las dos cosas son buenas. Entonces, lo que yo necesito es que mi hijo se haga preguntas y que recapacite y que si cuando llega a la adolescencia donde quien más peso va a tener, van a ser sus amigos y le digan hacer cosas, él sea capaz de decir pues espera que lo voy a pensar porque yo he aprendido que no tengo por qué decirte sí o no, sino que lo puedo pensar y que puedo tomar una decisión y que tú tienes que tomar en cuenta mi decisión, luego ya veremos lo que se hace, pero yo te voy a dar mi opinión. Entonces, esto si no lo estás practicando desde que son pequeños, no llega a la adolescencia, es decir, el adolescente no se levanta con 15 años y te dice, mamá, mira, que hoy me he dado cuenta que a partir de hoy voy a empezar a pensar, no, esto tiene que ir poco a poco, es cierto que claro, cuando son pequeñitos parece más fácil decirle todo lo que tienen que hacer porque además lo hacen, igual que si no te hacen caso le coges y le metes en la ducha, pero cuando tiene 15 no le puedes coger y meter en la ducha, tienes que negociar y cuando un niño no está acostumbrado a eso y lo empiezas a hacer en la adolescencia, acaban diciendo, porque claro, cuando vienen los padres a los talleres y me dicen, es que he empezado con mi hijo a hacerle preguntas y me dicen, ay, no me preguntes tanto, decídelo tú, claro, vienen acostumbrados a un modelo educativo entonces donde tú le has dicho qué ropa te tienes que poner, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que organizar tus libros y llega un momento en que eso también cansa entonces ellos es como, pues llévalo cómodo, dímelo tú, no me... Sí, sí, antes has hablado Diana de las funciones ejecutivas, quiero anotar que las funciones ejecutivas se encuentran fundamentalmente en la corteza prefrontal del cerebro y que los estudios nos dicen que no se terminan de desarrollar o que, bueno, no llegan a una madurez plena aproximadamente hasta los 25 años de edad, 25 años, para que no lo sepan las funciones ejecutivas, ¿verdad? tienen que ver pues con la... iniciar una tarea y acabarla con la atención. Me queda un añito solo, me queda solo un añito. Para tenerlas. Qué bien. Y entonces pues nos cuenta, ¿no? Que estamos pidiendo a nuestros niños pues eso, tareas o por ejemplo la elección de carrera, ¿no? Le digo, madre mía, pues es que a veces claro, hacen primero de carrera muchos adolescentes y luego se cambian pues porque no era lo suyo efectivamente porque todavía... Hay una frase que es muy habitual además usarla mucho con los adolescentes pero es que no sabes lo que tienes que hacer, es que no sabes que eso no se puede... Y no lo saben, o sea, porque es que su cerebro está desarrollándose además a mil por hora y no saben. Entonces, cuando son pequeñitos trabajan, funcionan sobre todo con la parte emocional, por eso es habitual que lloren, que ríen, que se enfaden, que la adolescencia también vuelva a ocurrir un poco, pero claro, eso se va desarrollando poco a poco. Entonces, esa parte de razonamiento, lógica, solución de problemas, eso se desarrolla con la edad y se consigue. Si se ha trabajado, es decir, se han estado, como dice Marisa Moya, en el gimnasio entrenándolo, se consigue en torno a los 25-30 años, dicen los expertos. Imagínate cuántas veces damos, además los papás lo sabemos, cuántas veces le hablamos a los niños y les decimos algo que nos saltan con otra cosa y decimos, Polino, si no se ha enterado. Claro, para nosotros es tan obvio y la damos tan por hecho y no lo están entendiendo realmente como tú lo explicas. A mí me gusta mucho la frase de que su cerebro está en obras de forma continua, que siempre que es como una casita que está en construcción entonces van haciendo mejoras. Poco a poco van a poner un patio, luego van a poner plantas en el patio, luego van a poner un doble forjado en las ventanas, bueno, pues poco a poco entonces claro, su cerebro está en obras y por ejemplo... Fíjate si es importante esto que estamos hablando de los niños, yo estoy en casa con el chiquitito, para mí es el chiquitito que tiene seis y le he dicho cariño mamá no te va a poder atender. Bueno, ha venido hace un ratito por detrás muy en bajito y me ha dicho mamá, esto es importante, es muy importante y yo he dicho ostras, ¿qué habrá pasado? Claro, está solo en casa entonces me he girado, casi cuando me he girado le he cogido la mano le he dicho dime y me ha dicho es que no encuentro el muñeco del ego de mi hermano. Claro, para él es muy importante entonces si no somos capaces de conectar con esa necesidad de un niño de siete años no vamos a poder entender esto que estamos hablando del cerebro, ¿no? O sea, qué preocupaciones tiene un niño para él es importante, no puedo menospreciarle, no puedo hacerle de menos, no puedo hacerle menuda tontería, no me molestes. Y además, fíjate, te ha advertido, oye, te ha advertido de que es importante. O sea, que Martín te dice. claro, lo que pasa es que fíjate que yo, a vista de un adulto yo digo va a ser importante que haya perdido un ego, eso no es importante, pero quiere decir, pero él, para él eso es importante, quiere decir, es como diciéndome, mamá, esto es en serio, hazme caso que esto es importante. Y qué bueno, porque si tu hijo, bueno, que lo sabrás, claro, si tu hijo se da cuenta y es consciente de que esa importancia tú también se la das con seis años, o sea, que si tú también valoras importante ese juguete del ego, cuando tenga 10, 12, 14, tendrá la oportunidad de seguir compartiendo contigo cosas para él importantes, ahí las seleccionará y bueno, tú también pues las escucharás, ¿no? O sea que... Yo, fíjate, yo es que además lo disfruto porque además, fíjate, para él es importante porque él añade luego la frase de es que como se entere me va a matar, pero me dice, pero me va a matar literalmente, me dice, cogen frases que oyen, ellos las silan, saben lo que significan, las meten ahí, pero no las están entendiendo del todo. Y entonces, por eso digo que es muy bonito y el consejo que yo doy a los padres y es que tengo que dar yo algún consejo es que lean y que se informen y que sepan esto, cómo funciona el cerebro porque la verdad, no sé si has leído el cerebro del niño de Daniel Sigel. Sí. Bueno, esa a mí me parece una joya porque es que claro, te abre un mundo de cosas que no sabías, que dices, ¿y por qué tiene una rabieta? Pues porque la tiene que tener, que la tenemos los adultos. Había apuntado yo rabietas también por aquí, que tenemos por aquí mamá de pequeños, muy pequeños. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Diana, te voy a preguntar ahora que nos cuentes un poco cómo hacemos para poner límites y normas en casa, que a veces nos cuesta tanto, bueno, pues que cumplan las normas, las normas que yo he puesto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con eso? Claro, pues eso volvería un poco a lo que hemos empezado desde el principio. A ver, en la casa no vives solo tú, vives con tu hijo, con tus hijos, entonces las normas y los límites tienen que ser para todos. Hay unas normas que sabemos que no vamos a, no sé cómo decir, a permitir que los niños tomen, como por ejemplo, que puedan saltar por la ventana. Esa es una norma y eso es un límite que todos tenemos claros y se lo hacemos saber y ahí no tenemos dudas, ¿verdad? y el límite de que no se puede ir en el coche con el cinturón de seguridad quitado también lo tenemos claro. Entonces yo creo que igual que esas las tenemos claras y las ponemos con tranquilidad, pues el resto de normas también. El tema es que hay muchas dudas. Entonces, ¿cómo puedo poner yo límites y normas con mi hijo? Primero, viendo qué expectativas tengo y si es acorde a la edad. Es decir, si la norma, por ejemplo, es que se tiene que vestir todas las mañanas con el pantalón que yo le digo, con la camiseta que yo le digo, eso no es una norma, eso es una imposición. Si quiero que sea una norma porque quiero que en la familia todos vayamos vestidos igual, con uniforme, no lo sé, porque sea tradición, me estoy poniendo casos así extraños a lo mejor, pues tendré que hablarlo con mi hijo, cuando es pequeño lo va a hacer porque ni lo va a someter a dudas, tendré que hablarlo con mi hijo, tendré que explicarle por qué es importante para mí, él me da su idea, llegaremos a acuerdos. Entonces, para que haya normas y límites necesitas primero saber por qué vas a poner esa norma y ese límite, para quién es bueno, si esa norma realmente lo es, si es necesaria o no tenerla, porque cuando estamos educando a niños estamos continuamente enseñándoles cosas nuevas y tenemos que valorar en qué cosas podemos tener, en cuáles no, cuáles son estrictamente necesarias, cuáles no y eso como yo digo muchas veces hay batallas que puedes perder para ganar la guerra. Entonces, ahorrate muchas batallas. Si yo ya sé que tengo que decirle no a, pues no sé, a meterse en la cama con barro, pues eso ya sé que es no, pero a lo mejor si me pide, mamá, ¿me puedo comer un pan de, yo qué sé, un pan extra? Pues puedo decir sí en vez de no, simplemente porque yo he pensado que ya tiene que ser no y no. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Igual me estoy haciendo un poco lío porque como yo lo tengo en mi cabeza igual no lo estoy explicando. Si nos están oyendo que lo digan. Lo que quiero decir es ¿cómo pongo normas y límites? Primero sabiendo por qué lo quiero poner. Porque es lo que te decía, hay normas que sé seguro que las tengo que poner. Incluso, por ejemplo, yo tengo la norma de que no se pueden tocar los enchufes. ¿Cómo pongo la norma de no tocar el enchufe? Primero, hablando con mi hijo, si es pequeñito no se lo voy a permitir con lo cual lo voy a bloquear, lo voy a tapar porque sé que no lo entiende. Entonces le voy a proteger. Y si ya es más mayor pues entonces voy a hablar con él. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo funciona el enchufe porque te interesa? Pues vamos a hacerlo en un sitio controlado donde yo sepa que lo puedes hacer sin que haya ningún tipo de peligro. Pero eso es enseñar y eso es educar. No es cuartar ni quitar la norma. El porque lo digo yo. Claro, por ejemplo, la norma no se puede saltar en un sofá. Yo quiero la norma de que no se puede saltar en un sofá porque no quiero, no me gusta, por lo que sea. Vale, pues mi hijo resulta que necesita saltar. Pues entonces le voy a decir donde sí puede saltar y no me voy a quedar solo en el no. Porque lo que nos ocurre es la norma es que no se puede pero no le digo qué otra cosa sí puede hacer. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un niño de 3, de 5, de 6, de 11 años. Un niño de 11 años saltando en un sofá, un niño de 8 o un niño de 3. Eso es lo que también tenemos que valorar. Y cuando hemos puesto unos límites, unas normas en casa, Diana, y no lo han cumplido, ¿qué hacemos? Pues cuando no lo han cumplido toca revisar porque no lo han cumplido. Enfocarnos en soluciones. Igual que harías si te compras un ordenador nuevo y cuando lo sacas de la caja no funciona. ¿Vale? ¿Qué haces? Llamas al servicio técnico, lo cambias, lo descambias, miras a ver si no lo has enchufado bien, volves a probar, pues esto es lo mismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre como padres? Que cuando pongo una norma y no funciona, castigo. No, es que esto no funciona. Y lo que tenemos que saber es que lo que yo quiero es que mi hijo aprenda, pero aprenda a que eso no lo tiene que hacer y que tiene que hacer otra cosa. Le tendré que enseñar la otra cosa que tiene que hacer. Si yo solo le castigo, lo único que le hago es que sienta culpa, vergüenza, rabia, dolor, pero no aprende para no volverlo a hacer porque no le estoy enseñando la alternativa. Entonces, si yo le digo no se puede saltar en el sofá y salta en el sofá, es decir, trasgrede la norma, tengo que sentarme a hablar con mi hijo y ver por qué está saltando. Quizá estaba saltando porque tiene dos años, lógicamente no lo entiende, se le ha olvidado, necesita moverse, pues le voy a poner una colchoneta y le voy a decir que puede saltar en esta colchoneta. Cuando vea que va a ir al sofá, le voy a coger y le voy a llevar a la colchoneta porque cuando es un niño de dos años tengo que distraer y redirigir. Si tiene siete y salta en el sofá, voy a ver qué es lo que hay debajo del iceberg, que decimos muchas veces que lo que yo veo es la conducta que es la punta, tengo que ver qué es lo que hay debajo. Quizá estaba haciendo el salto porque se le ha olvidado, quizá porque le quería enseñar a su hermano que era capaz de saltar, quizá no está de acuerdo con la norma, necesita moverse y no sabe cómo liberar o canalizar esa energía, por lo cual toca sentarme con él y decir, ¿te acuerdas que habíamos quedado en que no se podía saltar? ¿Ya has saltado? ¿Qué vamos a hacer? Y él te lo va a explicar. Si te lo explica, estamos permitiendo que sienta que pertenece, que se le tiene en cuenta y entonces le vamos a decir, no quiero que vuelvas a saltar. Si quieres saltar, pregúntame y buscamos un sitio donde saltar. Y así, y así, y así, y así. Claro. Porque la otra opción es castigar. O sea, yo puedo coger y decirle, como has saltado, te castigo y le meto su habitación. Pero, ¿qué aprende el niño? Aprende que manda mamá, aprende que tiene el poder, aprende que, no, no aprende lo que queremos que aprenda, que es que respete la norma en este caso de no saltar en el sofá. Claro. ¿Qué consecuencias podemos aplicar? Si se puede hablar de consecuencias, a lo mejor. Claro, el tema de hablar de consecuencias, siempre hay que buscar que en las consecuencias esté la solución al problema. Porque si no, es un castigo. Le puedes cambiar el nombre y decir, no, no, es que sí ya está usando la play. Cuando le habíamos dicho que no, la consecuencia es que ya no tiene play. Bueno, pues vamos a ver si eso es una consecuencia o es un castigo con otro nombre. Para que una consecuencia, la consecuencia puede ser o natural o lógica. La natural es que no interviene nadie, no interviene un adulto y ocurre. Pues si ha cogido el vaso de cristal y en vez de dejarlo en la mesa, lo suelta, la consecuencia natural es que se va a romper. Si su muñeco preferido, en vez de coger y guardarlo, se lo lleva al parque y se le cae y lo pierde, eso es una consecuencia natural, no ha intervenido nadie. Entonces, la consecuencia es que él viva y él experimente las consecuencias de sus actos y aprenda así a ser más responsable, a acordarse, lo que sea. Y la consecuencia lógica tiene que cumplir cuatro criterios. Tiene que estar relacionada. Es decir, si yo le digo a mi hijo cariño, si no te comes el bocadillo no te voy a llevar a la fiesta de cumpleaños, eso sería un castigo, no es una consecuencia porque no está relacionado. Tiene que ser respetuoso. Si mi hijo resulta que se ha hecho pis y le digo pues ahora vas a ir con el pis encima por la calle, no es respetuoso. ¿Vale? Tiene que estar revelado con anterioridad. Es decir, yo tengo que haberle avisado lo que va a ocurrir. Porque si yo le digo ¿Has pegado a tu hermano? Ah, pues ahora como has pegado a tu hermano ya no vas al cine. Eso es un castigo, no es una consecuencia. Y luego tiene que estar relacionado. Tiene que tener algo que ver. En todos estos ejemplos que te he puesto no tiene nada que ver pegar al hermano con no ir al cine. Claro. Entonces, dime, dime. No, te iba a decir que eso, que tiene que cumplir los cuatro criterios relacionado, respetuoso, razonable y revelado con anterioridad. Si eso está así, entonces estaríamos hablando de una consecuencia lógica porque lo has hablado con él y le has dicho. Yo, por ejemplo, yo tengo consecuencias lógicas en mi casa con el tema del uso de los móviles. Entonces, bueno, no tienen móvil pero usan una tablet para jugar a un videojuego. Entonces, tiene al día el mayor media hora. Entonces, lo que hemos acordado es que él se pone su cronómetro y cuando acaba esa media hora ya lo deja y al día siguiente tiene otra media hora. Si usa más tiempo, al día siguiente no tiene. Esa es la consecuencia lógica. Lo hemos hablado, está relacionado, es respetuoso y está revelado con anterioridad y es razonable porque le quito la parte que... Y él, además, está de acuerdo porque le hemos hecho una reunión familiar y él lo ha acordado así. Eso sería una consecuencia lógica y le... porque en parte estás poniéndole solución a un abuso de la tecnología que lo que no queremos es que esté mucho tiempo con el móvil o con la tablet. Qué bueno. Justo Diana has mencionado ahora las reuniones familiares, ¿no? Yo también las llamo asambleas. ¿Qué pistas nos puedes dar para que sea realmente óptima, adecuada, desde la disciplina activa? La pista... Fíjate, la pista que te doy es que es una de las cosas más bonitas que puedes hacer con tus hijos. Que ellos, cuando sean mayores, imagínate que tenga tu hija su pareja y le diga yo recuerdo que en mi casa yo podía opinar. Yo recuerdo que en mi casa nos reuníamos y yo decía lo que pensaba. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Cada vez que hacemos una reunión familiar que tienen una estructura muy sencilla y cada vez que la hacemos lo que estás permitiendo es que tu hijo da su opinión, aprenda a esperar turnos, aprenda que no todo se puede hacer inmediatamente, aprenda a delegar, aprenda a compartir, porque todo eso lo estás trabajando en la reunión. ¿Por qué? Porque llevas un tema y tienes que hablar del tema que sea. Además, a nivel familiar ayuda mucho a que la convivencia mejore, pero a nivel individual aprende muchísimas cosas. Claro, y además los propios niños también pueden pedir mamá, papá, quiero reunión familiar, ¿no? Porque quieren algo que alguna necesidad, alguna petición. Mira, los míos abusan de eso, no te haces una idea, porque nosotros tenemos la reunión familiar en los miércoles y entonces, por ejemplo, con el tema del móvil, pues a lo mejor de repente dicen, pues es que lo quiero usar más y le digo, pues apúntalo en la agenda y llévalo a la reunión. Y dicen, junta extraordinaria, quieren hacer una junta extraordinaria. El otro día se reunieron ellos tres, yo tengo tres hijos, se reunieron los tres y vinieron y dijeron, hemos decidido, le digo, pero, está muy bien, pero el próximo día no se incluye, porque tenemos que estar los cinco. A ver, no son obligatorias, pero si no estás, tienes que acatar lo que salga en la reunión. Claro, en este caso, no nos quisieron convocar, pero nos tenían que convocar. Claro, claro, y se levanta acta, ¿no? Y lo que se queda escrito, eso es lo que... Sí, y además, tienes que apuntarlo mucho y muy bien, porque, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, leen entre líneas y cuando luego llegas, y eso no lo habías anotado, pues eso no lo habíamos hablado y, pues, si quieres, lo llevas a la reunión, ¿no? Y, de hecho, hay veces que nos enfadamos porque, yo qué sé, dan las diez de la noche y están revoloteando por la casa y le dice su padre, pues ahora voy a coger y voy a apagar la luz, no puedes, llévalo a la reunión. Dices, vale, bueno, pues lo llevaré a la reunión. Mira, una mamá nos está preguntando referente al uso de los móviles, no sé si nos puedes contestar el tiempo aproximado para uso del móvil de un chico de 16 años. A ver, yo no soy experta en uso de móviles, no sé si tú sabrás un poco más, yo siempre remito a la página de Empantallados que me gusta mucho con este tema que está en Instagram, lo que sí que sabemos y tú lo sabrás también, es que abusar de las tecnologías no es bueno ni para un adulto ni para un niño. Un niño de 16 años, sé que los pequeños no deben tener uso con las tecnologías antes de los tres años, pero con 16 creo que no deben ser más de dos horas, creo, si no me equivoco, más de dos horas diarias. Entonces, claro, ahora además que estamos en una situación excepcional, se están dando muchísimas más horas de móvil. Yo creo que aquí la clave es saber cuál es el contenido al que estás cediendo tu hijo, en qué condiciones y por qué está abusando. Es decir, cuando uno usa la tecnología a su servicio, todo va bien. Si es un refugio, empezamos a tener un problema. Y además, en la adolescencia puede ser más habitual que se nos escapen muchas cosas y cuanto más se metan en ese mundo, más vamos a perder la conexión y el poder influir y hablar con ellos. Entonces, bueno, yo no sé, si tiene 16 años, por ejemplo, yo creo que las normas tienen que ser clarísimas, muy importante que se pongan normas y límites con el uso de las tecnologías y hacer que se cumplan, llegar a acuerdos con 16 años puede hablar perfectamente con él y decir, mira, en casa nos parece tantas horas, tú qué opinas, cómo lo podemos hacer e ir organizando. Tenemos por aquí otra pregunta que te la lanzo tal cual, dice, cuando está agotado se pone súper rabioso, ¿qué podemos hacer? ¿Y con qué edad? No sé, si nos puede decir la edad o no nos lo comentan, no sé si nos puede comentar la edad. Porque yo hay veces que cuando estoy cansada también me pongo muy rabiosa. Nos ponemos rabiosos, pesadas, cansinas, ¿verdad? Pues, mira, esto nos recordaría lo del iceberg que te decía, que cuando tenemos un iceberg vemos la puntita aquí y no vemos todo lo que hay debajo, entonces, la puntita es que está rabioso, molesto y lo que no veo es que está cansado, pues, lo que tengo que hacer como madre es prevenir que eso ocurra, entonces, si sé que tengo un hijo, además, esto viene mucho determinado también en el temperamento. Dieciocho meses. Ah, dieciocho mesecitos, claro. Fíjate, pues, con dieciocho meses tendrás una rutina de sus horas, de sus siestas y ya notarás cuando no se ha dormido su siesta que está especialmente más nervioso que nada. Sí. Ahora. A ver. No, te decía que lo primero es ver que todas sus necesidades básicas estén cubiertas. Hambre, sueño, pues eso, cansancio, necesidad de estar con mamá porque a lo mejor no ha podido estar y una vez que ya sabemos que todas esas están, pues entonces es seguir averiguando. Lo que te decía, el temperamento es una cosa, me parece fundamental porque hay niños que tienen un temperamento que necesitan la predictibilidad saber lo que va a pasar o niños que necesitan una rutina establecida y entonces a sus horas, a su comida, a su cena, entonces en cuanto se les saca de ahí pues se nota la irritabilidad, que están más nerviosos. Nadie como una madre para conocer a su hijo. Totalmente. Y quizá ir ajustando un poquito los horarios o el tiempo de permanencia jugando o el tiempo de baño o adelantar la cena. Yo creo que efectivamente hay muchísima observación. Yo siempre digo de las educadoras infantiles que tienen un ojo clínico tremendo, que trabajan muchísimo la observación y en el caso de las mamás pues también tenemos que potenciar eso, darnos cuenta de cuando está irritable, cansado, pues bueno, voy a darle media hora más de descanso, voy a adelantar el baño. Mira, nos comenta también por aquí otra mamá con 11 años su hijo o su hija le habla mal. ¿Qué podemos decirle? Pues, pues que que te voy a decir que bienvenida al club, mi hijo se ha ido hace un rato con la bici y antes de irse por la puerta me ha dicho mamá, me perdonas que te he hablado mal y le he dicho pues su hijo estoy muy enfadada y me ha dicho es que no me quiero ir así y le he dicho yo tampoco quiero que te vayas así, la verdad es que digo joder, me demuestra que no es orgulloso y bueno, hablar mal es una cosa que nos puede pasar porque somos humanos y porque nos entra la impulsividad porque nos destapamos y entra en juego el cerebro del cocodrilo el cerebro primitivo que por eso es tan importante conocer cómo funciona el cerebro y cuando eso ocurre no hay lógica, no hay razonamiento, no hay solución de problemas y entonces lo que nos sale es el impulso. Claro, que levanta la mano que no ha hablado mal a sus padres en algún momento. Claro, cuando un hijo te habla mal es porque lo que ha hecho ha sido reaccionar y lo importante aquí es que luego recapacite, que pida perdón, que se dé cuenta que lo ha hecho mal, que aprendamos estrategias para controlarnos, que revisemos por qué estamos especialmente más irascibles, por qué saltamos más, porque hay determinadas épocas en las que quizá yo que sé tenía hambre, no había merendado, quizá ha estado jugando con el móvil porque además es otra cosa que ocurre, ellos están con el móvil o con la tablet o con los dibujos y están viendo un mundo que está así a toda pastilla y cuando salen de ahí vienen a la realidad que va más despacito, más tranquilo y ellos están a tope y entonces por eso vemos que se frustran enseguida, que quieren inmediatez y lo quiero ya, es que está libre, por eso digo que el tema de la tele y las tecnologías hay que vigilarlo de cerca, pero nada, si le ha hablado mal pues decirle cariño, a mí así no me gusta que me hables, yo te hablo bien y que tu hijo se dé cuenta, que recapacite y que repare, el error cometido y ya está. Nos has hablado antes Diana de límites y normas, una mamá pregunta ahora, no sé si te ha escuchado anteriormente, cómo poner límites a una niña de dos años, la mamá dice que su hija es muy retadora con dos añitos. Con dos añitos, sí, hay una cosa que se llama los terribles dos años, esta mañana me decía otra mamá pero no eran los tres, pero bueno, y los cuatro, pero especialmente se habla de los terribles dos años, es lo que tiene así, pero también es cultural, porque hay países donde eso no lo viven así porque no entienden la conducta del niño como un reto, sino que entienden que es lo propio de la edad. Entonces, si yo la conducta de mi hijo lo vivo como un reto, a lo mejor el problema no es de mi hijo, sino es mío. Es decir, si yo junto dos mamás y uno de sus hijos le dice ponte el pijama y el niño le dice no quiero, hay una que puede coger y decir me está retando y hay otra que puede decir vaya, pues es que le estoy diciendo que se ponga el pijama y no le apetece porque resulta que ahora estaba a mitad de jugar y le he cortado el juego y se me ha olvidado que jugando a lo mejor puedo conseguir que se ponga el pijama porque se me olvida que mis expectativas y mis exigencias no son las de un niño de dos años y que un niño de dos años lo que quiere es jugar, pues no sé, estar con mamá, comer cuando tiene hambre y entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero no tomármelo como algo personal, no sentir que me está retando sino que no sabe hacerlo de otra manera y entonces lo que tengo que hacer es enseñarle cómo me tiene que decir que no quiere ponerse el pijama o lo que sea pero para eso se lo tengo que enseñar yo con mi ejemplo si yo ahí entro retadora, me enfado, le hablo de mala manera eso lo está aprendiendo mi hijo y eso es lo que va a aprender. Claro, Diana, y cuando ya estamos hartas que ya no aguanto más que estoy cansada y que la niña no me obedece y que es que yo ya voy a gritar y voy a... ¿qué hago? Pues salir de casa pero no se puede. Ahora que me dé el aire, ¿no? Pues desapuntarse de ser madre, yo que sé qué cosas se pueden hacer. Cuando uno nota que está el vaso ya lleno y el que se ha desbordado toca eso que has dicho tú al principio hacer acto de conciencia mirarse uno y decir esto no es de mi hijo, esto es mío. Esto es que soy yo, que estoy aguantando, aguantando, que esto a las mujeres se nos da de maravilla porque parece que hemos nacido para esto y aguanto y no pasa nada, ya dormiré, ya comeré, ya descansaré y lo que no nos damos cuenta es que cuando llega el niño por detrás y dice mamá le decimos ¿qué? Porque estamos que ya aquí, la última gota. Entonces, toca parar en seco y decir no es el niño, soy yo, tengo que sacar tiempo para mí, si estoy en una situación difícil porque a veces lo estoy, porque tengo un bebé recién nacido, porque estoy con dos niños, porque tengo que conciliar trabajo, vida familiar, porque estoy en una situación que tengo un ERTE, pues por lo menos ser conscientes de eso y decir es que lo estoy pasando mal, es que no es el niño, es que si yo estuviera de vacaciones en la playa y mi hijo se vertiera el colacado encima, no le pegaría ese grito, le diría, bueno cariño, no pasa nada, cámbiate, que bajamos a la playa a darnos un baño, pero es que ahora estoy en una situación tensa, estresada y que se eche el colacado encima, pues ahora me genera mucho estrés, entonces pensar que no es el niño, que soy yo. Totalmente de acuerdo. Nos ha preguntado por aquí una mamá, nos comentaba que tiene dos hijos y que se pelean mucho entre ellos. Porque son hermanos, ¿no? Eso se soluciona cuando tienes uno solo. Mira, el otro día mis hijos estaban peleando, los dos mayores y el mediano estaba quejándose, llorando y llegó el mayor y oigo que le dice, pero esto es lo normal de hermanos. No sé si sea lo normal de hermanos. Los hermanos se quieren y los hermanos se relacionan poniendo en juego todo lo que están aprendiendo en la familia. Si yo cuando mi hijo se enfada con su hermano le digo, es que siempre tú, es que no sé qué, ya le encasillo, le dejo en ese papel. A uno le hago víctima y a otro le hago verdugo y no le estoy enseñando realmente cómo se tiene que relacionar con su hermano. Si resulta que le está chinchando y yo hablo con él en privado y le digo, estás mal, porque además hay una cosa que es clave y la usamos mucho en disciplina positiva, cuando uno se porta mal es porque se siente mal. Porque cuando tú te sientes bien, te portas bien. Pero te pasa también como adulto. O sea, cuando yo estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz, me porto bien. Cuando estoy enfadada, pues me porto mal y no hago caso, no soy complaciente porque me siento mal. Si tu hijo está chinchando al hermano, está fastidiando mucho, pues cariño, ¿qué te pasa? Hay algo que te siente mal. Estás mal, necesitas ayuda de algo porque quizás está poniendo en su hermano el cabreo que tiene con su padre porque además eso es muy habitual. Tú regañas a tu hijo y como a ti no te va a decir nada, va el hermano y le tira de la oreja o le quita un muñeco y se lo tira al suelo o le quita el lápiz que te dices, ¿qué tendrá que ver? Claro, a ti no te lo hace porque eres el padre. Cuando los hermanos están así y que en relaciones que se hacen chinchar mucho pues toca revisar cómo estamos interviniendo nosotros porque a veces como padres aumentamos la llamada a la rivalidad sin darnos cuenta. Mira a tu hermano qué bien lo hace, mira tú, ya podrías hacerlo como tu hermano, es que tú siempre eres pero mira a él cómo... Entonces sin darnos cuenta intervenimos porque además vamos buscando justicia, vamos poniendo, intentamos poner unas normas y no nos damos cuenta que vamos haciendo la brecha todavía más grande entre ellos. Qué bueno. Diana, nos quedan 50 segundos me está avisando Instagram que se nos corta ya, o sea, esto significa que ha pasado una hora, yo no me lo creo. Y no hemos hablado de inteligencia emocional. La dejamos para otra, ¿vale? Ya me invitas tú. Venga. A tu proyecto. Muchísimas gracias, Diana, por todo lo que has aportado. Me llevo un montón de anotaciones con ganas de saber más de disciplina positiva. Muchas gracias, mira, veo por aquí a Ruth, un montón de personas. Muchas gracias. Ay, es verdad, Ruth, que dijo que se iba a conectar. Un saludo, Ruth. Sí, sí. Muchas gracias, Sheila, que también te veo por ahí. Bueno, a todas mamás, papás, lo dejaré grabado. Y bueno, gracias, Diana, por dedicarnos este ratito. A ti. Y bueno, pues por estar siempre disponible, que es una maravilla poder contar contigo. Gracias, Diana. Igualmente. Estamos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.